yo no lo conozco la verdad dicen que ahora ya no va a ser villanísimo kaffi ahora que va a ser ahora es la tonta bruja no que era villanísimo oye y lo que ya nadie le doblaba las manitas ha tenido más conflictos con gente del espectáculo me refiero para empezar no te acuerdas cuando se la trompeó el marido de lupita alessio cristian que era como como cristian algo no rosen rosen el alemán sí bueno cristian rosen este no te acuerdas que se lo trompeó en plena en pleno set bueno pero pero con todo mundo le no sé bueno pero pero con todo mundo ha salido de pleito con todo mundo con quien ha trabajado mira cuando yo lo conocí trabajaba en mi guía por la gente de mí ya salió mal bueno rafa martínez que era el director de la revista mi guía y órale donde yo trabajaba muy elegantemente bueno pues este rafa lo defendía contra capa y espada y salió hablando pestes de él salió hablando pestes de flor de flor rubio por ser esposa ahora de rafa por eso no la quiere porque según él este rafa quería con él dime tú la picada soñadora lo que sale cada que en el rafa estaba de buenos bigotes pero pero por ejemplo con origen si tiene una buena relación salió de pleito también yo yo llegué a escuchar pues que eran como muy amigos no crean como muy cuates no amigos amigos nunca fueron pero juan jose este lo defendía mucho porque decía y es que es muy chistoso y hasta que el día que habló pestes de él y que nos lo bajó de decirle jotillo origen entonces ya no lo quiere juan jose luego acuérdate por ejemplo ahorita acaba de salir de pleito también con galila y con andrea galila montijo y andrea legarreta te acuerdas que ella andaba de madre ardiendo y de la ambiscona bueno se supone que también hay que eran buenos amigos no y no tiene amigos la parte miren si es fea por fuera por dentro el cuádruple imagínense nomás eso y es decirte a la exageración pues pues sí puede ser y es que de repente por ejemplo yo te digo yo yo no 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 lo conozco no nunca lo visto tampoco con su trabajo no pero pero si de repente visto como que como tú dices que si tiene conflictos con uno con otro bueno contigo no no tú me platicas de una anécdota que hasta golpes hubo cierto no no hubo golpes no tú me la iba a trompear diferente pero no se dejó sí pero como era no te imaginas las dos ahí peleando ay no pero yo me le puse hubieras visto pero como nuevo trompeza porque me hubieran corrido bien feo de ahí pero como fue plática ya les he platicado a ver les voy a platicar no mal porque ayer hubo quien me estuvo echando a hablar así uy que yo hablo mal de café que en lugar de decir que qué bueno que se disculpó qué debe que bueno por lucía por lucía méndez pero yo no tengo por qué tener ninguna consideración es esa vaca a mí me vale gorro lo que le pasa en la vida y entre peor le vayan para mí más a gusto yo me río más a gusto y les voy a decir por qué no crean que esto que hablo de él constantemente y que le echo mucha tierra y que nunca hablaré a favor no crean que es nomás porque no tengo otra cosa que hacer tiene sus bases y les voy a contar hoy les voy a contar con lujo de detalles desde que desde que empezó hasta que terminó en los casi trancas casi trancas donde lo conociste porque miren no pues yo lo conocí en el grupo fórmula bueno que en ese momento se llamaba radio fórmula cuando yo entró a trabajar ahí este como productor del programa de radio de como se origen hablar por hablar él acababa de entrar tenía poco tiempo que estaba con maximus ahí participando los martes él no más iba a los martes entonces este cuya de eso que te vas topando hola hola y pues ahí llegaba la cotilla y no sé qué y así no y hola hola y te salga y hasta esa platicona porque sea cómo estás ya te vi ya te vi que ahí estás con pepillo así pues ahí estoy si yo aquí con más con más este los martes en los martes para que me escuches escúchame escúchame por favor y dame tu opinión dame tu opinión todas las opiniones las tomo en cuenta por favor por favor y dile a max si te gusta dile a max dile a max para que me dé más días porque aquí hay muchas hay muchas que no sirven y yo como quien como quien adorada bueno así empezó y la verdad que te daba risa y más porque te sacaba tus sus frases de albricias albricias ya viene tu cumpleaños entonces empezamos a tener así de que nos topábamos en las oficinas de las oficinas así que hay tres buen chisme no sé que si hay tú y tú que traes y así o luego te me decía a este carvajal carvajal te tengo que contar tú ya no lo puedo decir tú dilo tú dilo ahí te va apunta apunta y entonces ya yo apuntaba no bien o al revés empezamos a hacer así esas migas luego ya pásame tu teléfono ya luego lleva que vas a hacer el sábado no pues esto que el otro que no sé que hay pues vamos que al cine vamos que a esto vamos a lo otro y empezamos a salir este entonces yo tenía mi carrito y ya quedábamos de vernos en algún punto que normalmente era reforma para pasar a recoger a la gorda esta malecha y ya nos íbamos a cenar o nos íbamos a ligar o lo que fuera no bueno sí pues es que a ligar pero nunca ligamos nada a la mera verdad nada más dábamos vueltas en el carro pero bueno el caso es de que empezamos a ser muy buenos a para mí era mi amigo no me caía muy bien y siempre que podía pues hablaba bien de hecho cuando se casa a net michel con jorge luis pila que se casan en cuernabaca él y bueno obviamente cada uno había sido invitado el medio el que era el medio de maxi en medio de origen habíamos sido invitados para cubrir la boda y este incluso habían puesto como creo que una camioneta o no sé qué para que se fuera toda la prensa y este y no en ese caso nos fuimos en mi carro no me acuerdo en qué carro traía pero así no para evitar le dije nos quedamos allá en cuernabaca en lugar de regresarnos y así el domingo ya creo que era un viernes un sábado no me acuerdo pero dije el domingo ya nos regresamos y bien a gusto y así entonces este allá anduvimos en la boda de ellos dos bueno el caso es de que este la verdad que nos divertíamos mucho y me caía ya les digo bastante bien luego coincidió con que él en ese momento estaba para que estaba escribía su columna en en mi guía y a la vuelta de mi guía estaban las oficinas de orale que pertenecían igual a rafa martínez este y yo escribía mi columna que se llamaba no que no en en orale y le iba muy bien a mi columna bueno ahora entiendo todo todo comienza a tener sentido escribiste en orale así no sabes qué bien me la pasaba con ellos ahí conocí por ejemplo a karina monroy karina monroy que trabajaba y en orale este bueno estaba también berenice ortiz que ahora en canal 22 creo o algo así este salto tremendo el canal de la ciudad de méxico canales pero ahí está lilianita mucha gente conoce ahí davide estrada que le manda saluditos mucha gente y con todos me llevo muy bien hasta el día de hoy bueno el caso es de que esté un día en una en una salida que fuimos vamos así me acuerdo perfecto que íbamos en reforma y no sé por qué se me clavó ese ese recuerdo no pero íbamos en reforma y de repente me dicen en el carro hoy que es de carvajal carvajal si tuvieras tú aquí enfrente enfrente de ti a la tigresa que le preguntarías para esto en ese momento andaba muy fuerte todo lo de la tigresa que si la tigresa con el pato que si la tigresa con poncho que si esto que si lo otro que si el 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 teatro que la casa que el diablo era como como el tema del momento si se hablaba todo de la tigresa entonces le digo como que le preguntar sí sí en una entrevista por ejemplo le dije que la vas a entrevistar cuéntame el chisme yo le contaba todo que tenía bueno entonces me dice este sí a lo mejor a lo mejor la entrevista pero quiero saber por ejemplo tú que le preguntarías tú dime 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 hermana entonces ya yo empecé le dije no pues yo le preguntaría de esto de esto de esto no ha hablado de esto no sé qué creo que eso es lo que básicamente es lo que sobre donde me diría yo está muy bien muy bien muy interesante tienes razón no lo había pensado pasó yo no pregunte más es más pasó el tiempo yo nunca le dije oye si la entrevista tenemos para mí era normal que a lo mejor había pactado una entrevista con ella pasó el tiempo y entonces después me dice a no ni siquiera fíjate éramos amigos de hablarnos diario y todo y salir y todo y yo nunca me enteré que él iba a participar en tómbola yo me enteré cuando empezó el programa de repente la verdad ya la botijón aplastada no y veo que está ir más serrano sentada ahí en el primer programa estuvo de invitar a ir más serrano y no me podrán dejar mentir porque haya estado o sea que te pregunto para que tú le dijera las preguntas que yo le di las hizo él en ese programa y no estoy diciendo que gracias a mí haya estado ahí tenía su talento tiene su talento él va a votar ese no pero a lo que voy que desde ahí ya empiezas a ser chueco porque era tan sencillo decirle oye voy a ser un piloto este pásame o dime como que le pregunto que se te ocurra a ti necesito necesito quedarme en el trabajo y yo le hubiera ayudado igual no pero hubiera sido más honesto para mí para yo lo hubiera hecho así no todos lo hacen igual pero bueno el caso es de que ya no le di mayor importancia pasó el tiempo siguió él en tómbola y todo y se hablaba mucho del programa se hablaba mucho de él de verónica gallardo los que estaban ahí no y borila y no sé quién más bueno el caso es de que este todo normal todos seguíamos normal se empezó a sentir rica no sé cuánto le pagaban pero pero entonces ya era cuando salíamos y me decía vamos vamos a ese lugar yo y ahora tú pues si nunca sales de las quesadillas aquí traigo tú no te preocupes yo invito yo invito aquí traigo dinero despreocúpate y entonces ya íbamos a lugares caritos entonces un día vamos igual ahí por reforma y me dice para que para te besa guapo besa guapo y le digo y para qué me paro espérate espérate y me paré y entonces le baja el vidrio cuánto cuánto cobras cuánto somos dos un tipo muy guapo que habrá dios de dónde era como que era niño bien pero yo creo que traía sus problemas de dinero entonces éste dice le dijo el tipo mil quinientos imagínate hace eso fue yo creo hace veinte años no mil quinientos será mil quinientos una lana mil quinientos por las dos por las dos y entonces le dice el otro no pues que sea no sé cuánto no 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 mil quinientos dos aceptas o no aceptas y todavía yo le dije dije alex échatelo tú yo no me voy a echar a nadie échatelo tú a mi que y dice este no no hermano que se venga que se venga con nosotros pero yo pago yo pago yo pago yo pago y invito a bueno pues está bien pues que se trepe y se trepó el tipo y ahí vamos y nos llevó a un hotelillo bien rascuache no sabrá dios por dónde no ya ahora deduzco que creo que era por el monumento a la revolución pero no sé bien bueno nos lleva a ese hotel nos bajamos hay para esto yo dije yo no me voy a echar a alguien que se acaba de echar tan botijón asquerosa seamos seremos muy amigos pero qué asco no para que para que los propestamientos ay no en estos tiempos eso se usaba eso se usaba si no había tanta inseguridad no te han entrepado a nadie bueno no treponía a mi familia tú dirás bueno el caso es de que ya este todavía yo le dije en el camino no 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 tú yo te dejo ahí te espero allá afuera y ya te lo echas a mí me vale no vamos a echar un volado un volado que gane la mejor primero y ya después la otra se lo come me dice ahora le pues un volado echamos el volado y que pierdo como siempre como siempre no ha cambiado mucho la vida me lo como me lo como yo me lo como primero pero te voy a dejar buenas babas me dice ok ya no pasó subimos bueno no es cierto se subieron ellos dos ya yo no me subí a ver en qué habitación era y me salí me esperé de hecho estuve incluso afuera había como una salita y ahí estuve no sé que estamos que estaba haciendo yo estaba esperando no no soy yo nunca nada ni ni así a la otra gorda gritando porque la cacheteo no ya total que después de un ratito no mucho tiempo ya salió sigues sigues y le digo como que sigo ya pásate pásate porque se nos va a ir se nos va a ir me meto y están los entraste entre el cuarto y estaba y se lo estoy contando tal cual fue yo no tengo problema entonces entró y está el tipo haya costado en la cámara así no ya sabes en galán y entonces les digo este y cómo te fue me dice el tipo este dice pues que te digo dice esto amiga le dije si es mi amiga dice este no es que está medio asquerosita le digo ay tú pero es buena gente que te importa pero además te pagó no dice sí y me dice este y entonces tú si quieres le dije pues la mera verdad aquí entre no la verdad que no yo ya me tengo que ir me dice es que dame un ratito me meto a bañar y este y ahorita porque me tengo que reponer dice pero es que ésta ni se mueve ni hace nada pero eso sí me dejó cansado pero pues sí pues estarla cargando imagínate bueno se mete a bañar el tipo entonces cuando se me tira cuando digo yo que está en la dentro de la regadera salgo rápido y le digo a casi vámonos vámonos córrele y córrele 20 y la otra qué pasó qué pasó qué te hizo qué te hizo nada córrele y córrele y nos bajamos corriendo las escaleras y nos trepamos al carro y nos que pero pero porque nos vamos porque nos vamos que te hizo hay que denunciar le dije no no me hizo nada se metió a bañar me da hueva yo no yo ya me quiero ir a mi casa ya no tengo tiempo para quedarme ni para echarme a nadie ya vámonos no no pagamos mil quinientos no ya te lo comiste ya vámonos y nos fuimos y ya está ahí queda la historia muy divertida nos reímos todo lo que ustedes quieran por lo que me ha pasado no pues ya terminó el rollo ahí hasta ahí todo era normal todo era poder 4 no hasta de todo no todo empezó el problema más bien para él empezó cuando yo decido ir a televisa a proponerle mi proyecto de paparazzis a federico wilkins que era productor del programa hoy entonces yo llego fíjate yo en segura no llegué este así quién es el productor de asociados de federico wilkins no pues que juan carlos saltamirano me dijeron aunque quiero hablar con él y entonces este bueno ya después de mucho hay porque para traigo un proyecto bueno total que sí me recibió juan carlos y entonces ya voy a juan carlos pues lo que pasa es que traigo esto y quiero hablarlo con con federico wilkins era presentar este más bien yo quería yo lo que quería en realidad era venderles paparazzis para el programa hoy que era lo que se usaba en esos años y que para mí le hacía falta a hoy en este momento una sección de paparazzis entonces este me dice juan carlos ya me terminó de escuchar y me dijo a ver espérame tantito y ya se metió y ahí viene me dice acompáñame pero sin decir más hoy ahí voy yo y ahí voy y llegó y en y llegamos a la oficina de federico wilkins un oficinón así que lo abren y yo 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 y que veo federico wilkins ahí dije hijo de la fregada pásate pásate ya me senté y me dice a ver qué bien es ofrecer un proyecto a ver cuéntanos ya no sé si mira es que yo hago paparazzi no sé qué y creo que le haría falta una sección yo podría traerlos así hice mi propuesta y entonces federico nada más me dijo traes algunas opciones de paparazzis que hayas hecho que si aquí traigo y saqué mi camarota así ya se los puse no te parece que trae una tablet como tu televisión ya los vio federico wilkins y entonces me dijo me gusta me gusta pero me gustaría que hicieras esto 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 así me dijo como ya como que le va complemente como productor el día más bien que yo que no fueran paparazzis naturales sino que fueran armados que yo pactara con el artista ya ves que no se le da a mí eso no me gustaba mucho pero le dije bueno antes no te propuso vente como conductora de hasta las mejores familias con francis a francis de veras carmelita salinas bueno entonces este bueno ya para no hacer el cuento largo llevo las primeras propuestas que me dijo como él me las pidió y entonces este se las enseñe bueno se las mande se las enseñe no me acuerdo pero el caso es que ya las tenían ellos ahí listas para armar y todo y entonces este de repente me habla juan carlos y me dice oye este pues quiero decirte que tienes llamado el día de mañana le dije llamado para que yo dije pues hazme querer que les ayude a armar las notas y me dijo porque federico quiere que seas tú quien presente los paparazzis no otra persona y le dije ah bueno pues si está bien ha ido del cielo no soy además les juro que yo ni siquiera tenía pensado porque si no voy y me propongo como como para una sección pero yo iba pero proponer mis vídeos el caso de ok perfecto yo en segura también ahí voy a llegue a la hora que me dijeron ya estaba todo así con maquillaje y todo esperando él ya a la hora de entrar a la forma y resultó ahí que empezó este empecé normal así como estoy ahorita miren les cuento que me encontré no sé quién no sé qué ya presentamos los vídeos estaba alfredo adame y estaba la una bolita flores siempre me tocaba con esa sección después con fabi ruchis bueno el caso es de que este pues a federico wilkins le gustó cuando yo salgo del foro ese día ese primer primer participación que dicen hoy cuando yo salgo del foro me encuentro a federico y me dice perfecto me dijo nada más quiero hablar contigo porque sabes que te voy a hacer el paparazzi más famoso de los y yo de esas cosas que que me entiendes y ni te la crees yo no venía para por eso no y incluso llegas a decir este no me estás no se estará burlando de mí yo todavía me río pues quién sabe bueno el caso es de que ya después me manda a hablar y me dice mira quiero me gusta mucho la sección creo que puede funcionar muy bien los tipos de vídeos que estás trayendo no sé qué pero necesitamos meterle como misterio al asunto me dice entonces lo que vamos a hacer es que yo te dije que te voy a hacer el paparazzi y además eso te va a servir porque porque tú vas a poder seguir entrando a los lugares y haciendo tu trabajo sin que te tengan miedo sin que te ubiquen porque llegas si ahorita te empiezo a presentar tal cual llega a su lugar el artista va a decir ahí está este no 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 volteate no veje el chico pues ya ves como ahorita bueno el caso es de que pues sí le dije pues yo no tengo pues como tú me digas entonces me dijo bueno te lo vas a hacer de espaldas y lo primero me empezó a poner de espaldas no entonces la cámara la tenía ya que atrás entonces yo hablaba no pues fíjense que me pero muchas veces no coincide a lo que iba diciendo con cómo iba corriendo el vídeo porque yo no tenía un monitor no un monitor para ir viendo cómo iba corriendo la nota no yo iba pensando como como la secuencia que llevaba entonces me dijo no nos funciona de espaldas porque a veces te adelantas a la nota fuerte o te atrasas no coincide listo que estés de frente para que vean los monitores y es cuando me pone barbas bigote gorras lentes oscuros así salía yo te digo que la foto no pues ahí en estos tiempos no tenía ni estaría bueno y aparte no me gustaba que me dieran la mujer barbón ahora me decía vinladen entonces ya está con nosotros vinladen y nos habla de presentar los paparazzis y no sé qué empezó a ser muy fuerte la muy vista la sección que porque se burlaban de mí o por los paparazzis que había por lo que y aparte el programa le iba muy bien en ese tiempo pues ese fue yo creo que todo el problema para café yo creo que ese fue porque pero ya tenía su sí pero había una realidad yo estaba en televisa y él estaba en tv azteca y en aquel momento televisa era televisa no que creo que me pagaban bien poquito ni me acuerdo la verdad cuánto me pagaban pero pues no creo que hay pues si no me no me firmaron contrato de exclusividad tú bueno el caso es de que hasta ahí normal y entonces me habló y me dijo felicidades ya te vi ya te vi estás triunfando muy bien carvajal muy bien vas muy bien vamos a triunfar las dos nos va a ir muy bien también hasta acá tiene televisa y en algún momento nos uniremos en un proyecto ya ella en monividente no hay sí que bueno pues qué bueno también a ti te está yendo bien con tu programa y normal pasa el tiempo un día para esto ya 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 había mucha gente que lo que nos conocía a los dos no y que mucha gente me desea no te confíes de café no es de bueno es de este confiable habla mal de ti esto y yo la verdad no les creía porque decía ahí si es como muy directo y aparte yo veo y aparte hasta mí en mi cumpleaños me mandaba un pastelito y no era de montparnasse era de globo y así no yo lo veía como un amigo normal muchas veces cuesta trabajo no cuando te dicen aguas yo más bien pensaba que como que lo desean por coraje hacia él no no la verdad que no tomaban en cuenta esas cosas hasta un día que él me habla y me dice te quiero pedir un favor necesito de tu ayuda necesito ayúdame ayúdame somos amigas ayuda y yo qué pasó cuéntame y me dice este te tengo que contar algo íntimo íntimo me vas a guardar el secreto le dije sí dime y me dice tengo una relación con roberto romagnoli tengo una relación yo así el argentino roberto yo mira justo en algún lugar en algún evento también coincidimos con roberto romagnoli y los dos de hecho casi me lo presentó y aparte supe a porque resulta fíjense lo que son las cosas que yo trabaje en un tiempo con con un con una casa con una una un buró de de que hacían trabajo para telemundo que en aquel tiempo era el programa cotorreando que estaba marca figueroa bueno y estaba este grace mori mi 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 amiguita y estaba otro señor bueno el caso es de que ellos en méxico le mandaban el material a cotorreando pero ahí en ese en ese en esa oficina donde yo trabajé ahí trabajó casi un tiempo y ahí trabajaba roberto romagnoli de ahí se conocieron pero yo cuando yo llegué ya no estaba roberto entonces yo yo no lo conocía total que me lo presenté y le dijo ahora está allá allá con con katia ya sabes ahora trabaja ya ya nos conocí los vi muy platicones muy 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 cuates no sabiente bueno ya pasó entonces me di cuando él me dice que tiene una relación con roberto romagnoli yo dije que raro no porque aparte roberto como buen argentino se veía muy guapetón muy inteligente muy formalito no le veía si era que yo no era gay la verdad bien no sea como que no me daban la pareja pero tampoco lo dudabas porque eso es pues hay cada cada gusto que bueno sabrá dios le dije aunque está bien me dijo y luego me dijo bueno pues es que es que fíjate se mete nos anda metiendo en la relación alguien alguien entre entre los dos le dije quién y me dijo que era el otro como alberto gómez que participaba y en tómbola el conductor de tómbola alberto que era también muy guapo será de ahora no sabe que se crecerá pero era buena buen conductor era muy guapo en aquel tiempo le dije alberto gómez que ahí dije pues me cuadra más que alberto gómez con romagnoli que casi con romagnoli pero bueno le dije y luego me dijo entonces este mira te cuento resulta que romagnoli me citó me citó en el departamento quería intimidad dice y entonces llegué y cuando llegué que iba bajando alberto gómez menos encontramos en el elevado en el elevador y me echó mis habladas me dijo cosas cosas muy feas y nos agarramos abajo en el elevador pero que le quede claro quién es ahí la reina quién es quién es la mujer elegí bueno y qué hago y me dijo necesito que escribas en tu columna si me haces favor que hay un triángulo amoroso con roberto romagnoli con a pero me dijo pero no digas que es roberto romagnoli di que una famosa productora argentina y que y que pero fíjate la nota era que una famosa productora argentina tenía un triángulo amoroso con alberto gómez y con ales cafi no 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 sonaba como muy lógico no no yo todavía le dije le dije y que vas a ganar con eso que así que se enteren que se enteren y que yo ya sé la verdad que andan poniéndome los cuernos hay bueno pues si te sirve a mí finalmente me sirve el chisme yo le doy y todavía la redacte se la mande le dije como la vez me dijo así está bien así está bien muy bien le posee esta mucha como decía le 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 pusiste mucha hay como como malicia no esa que palabra yo esas palabras tú en maléfica en maléfica bueno pasó sacó la nota no y todavía voy compro la revista y le digo ya está la nota ya la puedes ver y cómpratela ahora le no yo así muy con mucho orgullo hay sí gracias la voy a comprar la voy a comprar me acabas de sacar de un 8 me acabas de mientras esto pasaba que yo de estúpidamente le estaba diciendo que fuera a comprar la revista porque ya le había hecho el favor que me había pedido resulta que las oficinas de mi guía alex cafi se pone a dar una gritón iza a rafa martínez el director y le pueden preguntar a rafa para que vean que me entiendo y rafa le empezó a decir ya viste lo que sacó la carvajal ya viste como me echa tierra yo soy tu mató tu más grande columnista que tienes en día y de lo que lo que hizo esta esta bb puso y embarró a roberto romagnoli en barro no sé quién y no sé qué y no sé qué o lo corres a él o me voy yo porque no sé para su mala suerte de este botijón asqueroso les digo que yo me llevaba muy bien con mucha gente de ahí de las dos revistas inmediatamente recibí llamada de ahí de la oficina de media de alguien que me dijo estoy con tal persona eran dos 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 quienes me llamaron me dijeron y estamos ahora así que en shock literal porque tú hiciste tú escribiste algo referente a los cánceres y si lo escribí pero yo lo primero que me vino a la mente ya habló ya habló romagnoli a reclamar lo que era quien debió haberlo hecho entonces este dije sí sí yo lo escribí porque es que hay tremendo escándalo en la oficina de rafa y no sé qué los que pasó digo bueno nomás te prevenimos al escape está pidiendo tu cabeza porque resulta que lo embarraste por esto esto y esto otro y que le estás arruinando y no sé qué y que lo que quieres es sacarlo de tómbola y lo que quieres es esto lo que tienes lo otro y no y yo así y yo me quedé dije pero pero si alex me pidió que escribiera eso no me dijo es lo que está pasando ahorita allá adentro y lo estamos escuchando todos aquí en la oficina bueno paso ok para esto ya habían salido dos o tres notas como dos notas en mi guía en la columna de café hablando pestes del programa hoy hablando puestos de alfredo dame hablando puestos de en ese tiempo estaba también claudia de casa pero cosas o sea como internas hace cuenta como y por decir por poner un ejemplo hace cuenta que dicen este felipe cruz en el programa que es conductor de en shock este se la ha pasado gritoneando se con la productora y se dijeron esto y se dijeron lo otro y la aventó por ponerte el ejemplo así de gente de adentro y entonces incluso él me llamaba y me decía oye supiste que pasó esto con claudia de casa y en el foro y no sé qué no no mente pues yo la veo ahí con su carota como siempre pero no más la señora no más no hola lo que era yo no tenía por qué ni poner de mani de menos me da igual y y pues que se ponía eso y luego otra cosa y luego otra cosa y así allá también ya era como saña no estar pues coincide con que a la semana bueno en esos mismos días que pasó lo de lo de orale y esto que me interé por la gente de mi vida de que te habido a reclamar por esos mismos días también el que era productor asociado de federico wilkins juan carlos el tamirano de repente yo ya voy a entrar a mi sección y me dice calladito te ves más bonito y le digo como y me dice calladito te ves más bonito recuérdalo siempre dije así pues yo pensé que porque estaba yo muy calladito en el foro no pues yo estaba así esperando ya que me tocará pasar 20 días debería seguir ese consejo hasta la fecha ya no mira el otro también así con el juan carlos bueno entonces éste ya yo pasé enorme la verdad que ni tomé en cuenta ni supe de que me hablaba no paséis en mi sección todo todo lo que tú quieras paso ya salió como a los dos días me dice ya viste la revista media le dije no y me la enseña me dice sabías de esto y era alguna nota de y le dije la escribió café no es que quiere su teléfono te lo doy pregúntale me dijo no 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 que si sabías porque tú diste esta información no yo no di ninguna información yo qué información voy a dar no tengo ni por qué dar tú crees que va a poner en riesgo lo que estoy haciendo aquí bueno es lo que sabemos ahora sus fuentes que era la fuente de de café bueno ok me dije pues no bueno pues nada más te digo que no andes contando nada que no sé que ya fue donde entendí el calladito cada vez más bonito ok no te preocupes no voy a contar absolutamente nada a pesar de que no he contado nada pero a partir de este momento menos ok así el siguiente martes que salió a la entregada revista otra otro francas yo ya tenía llamado para el miércoles ya me lo habían dado creo que era las 9 o 10 de la mañana no me acuerdo pues que me hablan de la oficina de federico y me dice este tu llamado de mañana está cancelado este nosotros nos comunicamos para el siguiente así está bien yo dije pues hubo cambios o vento a saber yo yo de todo le encontraba como lo que lo que pudo haber pasado pues resulta que desde ese día nunca más me volvieron a llamar porque para federico wilkins y para mucha gente de ahí de adentro de la producción pasaba una maru que es una desgraciada esa vieja que nunca la suporte este yo era el chismoso el ibm de ahí de todo de todo lo que pasaba interno y es el único lugar del que me han corrido en la vida el único lugar y del que he salido mal porque yo no reclamé nada no aclaré ya más yo dije pues está todo muy claro porque resulta que me enteré que federico wilkins él directamente le marcó a café y le dijo oye hoy está sacando muchas notas así ya sabes no sé qué y hacía presionarlo supuestamente de que de dónde había sacado todo y dijo que yo se lo había dado todo yo así con esas palabras dijo esta botijón asquerosa que yo le había pasado toda esa información entonces ya empiezo acá a atar cabos y a preguntar a la gente a investigar ya me conocen como hasta que no doy con el clavo bueno pues resulta que todo esto hizo este desgraciado tipo si algo me puede molestar en la vida y creo que se han dado cuenta es que se metan con mi trabajo odio que se metan con mi trabajo de mí que digan lo que quieran no tengo problema pero que se metan en lo que yo hago lo que me da de comer eso no se vale entonces lo que hice porque también iba con origen y me echaba habladas y pues a Juan José igual y le podía dar risa pues porque nos conocía sabíamos que sabía que éramos amiguitos no entonces pensaba que estaba como echándome perreada nada más no bueno entonces lo que hice fue que le marco por teléfono tenía lista una grabadora la de periodista que tenía en ese momento puse el altavoz puse sí yo normal que estaba que me llevaba pifas pero en actriz ya sabes ¿no? y entonces hola Caffi ¿cómo estás? ¿qué andas haciendo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿cómo te ayudo? ¿cómo te ayudo yo? le dije porque resulta que me acaban de hablar de TV Azteca me acaba de hablar Alberto Gómez me acaba de hablar Romagnoli me acaba de no sé qué me están echando pleito dicen que me van a demandar dicen esto dice el otro le inventé una historia así que hace cuenta que ya estaban afuera de mi casa agarrándome así le dije y estoy preocupadísimo porque me están diciendo que les diga de dónde salió la información y yo lo tengo que hacer ya también me están presionando de la revista ¿qué hago? ¿no? no no por favor por favor no no me lo puedes hacer no lo hagas no digas nada si tú dices que yo te contesto y que te pedí el favor me corren de tómbola me corren de tómbola y acuérdate que es el proyecto más importante de mi vida no 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 me lo puedes hacer prométeme 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 que no lo vas a hacer prométeme carvajal tú tú puedes tú diles que te lo contó una comadrita y yo oye casi pero pero es que no los puedo cuentear porque al final van a descubrir que tú me lo pediste que tú me dijiste que dijera esto y esto otro y tú me pediste escribir esto y esto otro por la relación que tienes con Romagnoli no sé qué vida sí 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 pero tú 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 niega 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 todo lo que tengas que negar defiéndeme defiéndeme somos amigas acuérdate acuérdate somos amigas y yo ah ok sí bueno está bien bye bye gracias bye a ver qué hago y colgué ya con la grabación bueno cuando tuve la grabación me reí todo lo que quise ya saben cómo me burlo llegué al programa hablar por hablar y no le dije nada a Juan José que era el titular y debí haberle dicho se lo di a Rosa María a la Rose a la productora que era productora ya de Origel y yo ya era conductor con Origel y entonces se lo di a la Rose y le dije aquí está el audio de la Café le dije necesito que me lo limpie que lo tengas listo me haces una seña cuando esté y va para el aire y me dijo este ok la otra también en cómplice en Mañosa por algo siguen trabajando juntos entonces este ya fue y lo arreglé y todo y ya estábamos en la cabina así platicando no sé qué y cuando te me haces señas la Rose que ya estaba listo le dije a Juan José oye por cierto quiero aclarar un punto porque pasó esto y esto otro y están este tuve problemas con la gente de mi guía tuve problemas con la gente de hoy tuve problemas esto esto y esto por culpa de esta botifón asquerosa ay no pues si son amigos ustedes les dije pues éramos no 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 pero tampoco le vengas a inventar cosas también me dijo Juan José también no le vengas a inventar cosas a Café que no sé qué les dije no 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 justamente por eso quiero aclarar el punto quiero decirle a la gente de la que yo escribí que es Roberto Romagnoli que es esto que es esto cómo estuvo la situación la situación fue esta ya les conté todo este numerito le dije pero para quien no me crea aquí están las pruebas de que lo que yo estoy diciendo es completamente verdad y que meto el audio la llamada completita a la otra este diciendo eso de este por favor por favor no digas no digas nada me corren de tómbola por ahí debe de estar el programa por ahí lo he de tener y hasta lo voy a buscar van a ver por ahí debe de estar bueno termina la llamada Juan José se queda frío así como porque ya estaba clarísimo quién era el objeto traicionero y disculparon la palabra pero eso es el tipo bueno pues ni te di este personaje Alex Café es de los que le puedes decir en su cara que es mentira que esto no es azul y en tu cara te dice que es negro o azul pues o sea él te sostiene la mentira en tu cara así es este personaje imagínate cómo estará psicológicamente está muy mal bueno pues como obviamente dicen que estaba en mi guía y estaban oyendo el programa entonces el quemón con todo mundo todos empezaron a cuchichar hubo quien le empezara a decir ahí estás ya saliste bien quemada gorda que no sé qué y no sé qué pues que se comunica para aclarar hace señas la Rose de que estaba en llamada telefónica a la CAFI y entonces Juan José dice métela y me dice pues aquí te tengo una llamadita a ver viene y ahí entra eso que estás diciendo no es verdad no es verdad mientes 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 porque me tienes envidia porque yo soy la titular de tómbola así no y yo cómo voy a mentir pues ahí le estuve contestando no cómo voy a mentir cuando estás de esa llamada que te grabé hace ratito o sea de qué miento bueno para no acabar el cuento largo se fue por el lado del tipo que habíamos subido al carro por ahí se fue por ahí se fue para no para no asumir las consecuencias de esto se fue y le di y dijo ahí en el programa finamente y de que se espanta y de que se espanta la carvajal si somos hermanas de leche así dijo finamente y entonces yo lo único que dije mira con este hocico habla con otra persona conmigo no tienes nada que hablar y ya no le contesté nada pero esa es la realidad entonces después de eso que ya terminó en el que mon que le puse con todo mundo después de eso este siguió hablando pestes de mí y me llegaban los comentarios que dijo de ti esto que ahí dijo de ti que está haciendo esto que te está echando tierra que esto y que lo hasta entonces fue cuando dije quiero topármelo y le tengo que poner un alto a esta situación porque yo no estoy para que jueguen conmigo ni para que me estén agarrando de su bufón porque aparte en ese momento él tenía donde decirlo no exacto tú no yo no y en donde yo trabajaba no me apoyaba finalmente cuando no me apoyaba en echarle tierra porque era su amigo o su conocidillo le daba risa a mí ya no me daba risa entonces este lo que hice fue que en ese momento le dije a Dalio me dijo a Dalio ahí está la café afuera ahí en fórmula en el jardín y me dijo ahí está está tomando el sol la corda esta lagartijona le dije bueno pues agárrala a la cámara y grabas absolutamente todo lo que pase todo porque es una mentirosa y me puede voltear las cosas me dijo a Dalio y la Rose me dijo oye pero si hay tan casos los van te van a correr le dije pues me va a gorro si me corren que me corran pero me corren y esta se va este bien 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 molida me vale gorro y bueno pues entonces desde la oficina y también por ahí debo tener el vídeo desde la oficina que teníamos ahí con de hablar por hablar en fórmula desde ahí me empezó a grabar a Dalio y entonces sí y bajé las escaleras y salgo y ahí está la gorda estaba de platicona porque lo platicona no se le quita ¿no? entonces quién sabe con quién tanto hablaba entonces que llego y que me le paro enfrente y a Dalio atrás de mí como en reality show a Dalio le dije a ver tú gorda asquerosa ven para acá ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué me dices así? pues no te puedo decir Belinda ¿verdad? obvio le dije ¿qué te traes? ¿qué andas hablando de mí? esto, 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 esto y esto y esto te mienten, te mienten yo no, yo no tengo nada de qué hablar de ti yo hablo de personas importantes uy no me hubiera dicho eso porque entonces que le aviento un así le di un aventón y entonces se fue para atrás la gorda y entonces ya le dije te prohíbo que de mí vuelvas a hablar en la vida te lo prohíbo si yo me vuelvo a enterar que hablas vengo y te marco pues así palabras ya saben ¿no? le dije ¿por qué no voy a permitir? ya me arruinaste y me dejaste mal en trabajo le dije y eso no se lo voy a permitir absolutamente a nadie así que bueno te va a hacer tanto imagínate cómo me puse porque además al ver su actitud más coraje me daba pues sí porque tú te esperas que a lo mejor dices bueno sí ching la regué discúlpame ya sí o que entendí mal o que en unas cosas tenía razón y en otras no pero aparte aparte lo que te digo al tú por tú y asegurando que o sea que yo había mentido entonces me puso de muy mal humor me le puse como energómeno bueno ya me han visto aquí bueno peor que eso y este y entonces se me empezó a hacer para atrás para atrás calmando calmando no sé qué espérate no 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 ya no voy a hablar de ti ya no ya no hagamos las paces no 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 pases a mí no me vengas a dar te estoy prohibiendo que hables de mí punto la frega dámonos de aquí y era cuando ya había dicho también en un programa que 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 aún a un a cómo dijo es una reportera de quinta que le robaron la camioneta el chacal el chacal se lo robó por no pagarle te acuerdas que eso lo dijo en un programa ya había pasado eso entonces este todas se las eché y me vería muy mal que además empezó a hacerse para atrás para atrás para atrás para atrás y que se pela ah se fue se fue se fue y desde ese día no habla mal y más le vale que no hable más porque de que tengo manitas tengo manitas y los dos tenemos antena así que no hay ningún problema nos damos nuestro quité como le dicen nuestro como pues tú qué un tirito se echan un tirito tirito y esa es la historia por eso lo detesto por eso no lo soporto porque odio a la gente traicionera y ustedes lo saben entonces uno más a mi lista y por eso nunca me verán hablando bien de él y nunca me verán aplaudiendo si le va bien aplaudiré cuando le vaya mal porque se lo tiene bien ganado y que quede claro para todos los que estuvieron echándome tierra ayer que yo no he hecho tierra nada más porque se me hincha la gana es porque hay algo este de por medio que está por atrás y que no lo saben entonces bueno pues ya esa es la historia que fuerte mi llor que fuerte y es que a veces pues si uno escucha y te das cuenta no hay 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 rencillas hay hay pleito pero ya cuando conoces la historia pues te cambia un poco la perspectiva no y Philip o sea de verdad mira que por ejemplo no sé dijera está virolo está da igual pues que diga lo que quiera pero que armen todo un rollo para fregarte en cuestión de trabajo lo que cuesta tanto trabajo cuesta mucho que te den una oportunidad más en aquel tiempo que pues realmente yo iba empezando en este rollo iba abriéndome camino buscando oportunidades ¿no? es que ahora pues de alguna manera mucha 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 gente sobre todo chavitos que van saliendo de la escuela se crean sus propios negocios sus propios trabajos y le buscas ahorita puedes estar aquí en YouTube y no tener un jefe ahorita inmediato pero en aquel momento o era Televisa o era la naciente TV Azteca o alguna estación de Radio Novia más hablando de la gente que se dedicaba a los medios ¿no? y tener una columna en aquel tiempo pues era algo importante mira era Orale y me da risa por el tipo de contenidos que metían que eran muy chistosos la verdad chistosos eran muy vulgarzones muy vulgarzones pero pero de verdad yo trabajé tan a gusto con ellos trabajé tan a gusto en esa revista no sabes cuánta gente veía la columna este o sea yo me enteraba por ellos mismos ¿no? yo me reía nada más porque en este tiempo no había de que de que me escribieran en mis redes y me dijeran ay te acabo de leer y eso valía más o sea era más significativo porque que me dijeran de la revista oye nos están escribiendo y escribiendo hablando por teléfono que les encanta la columna oye nos dijeron de tu nota tal cosa oye dijeron de ti tal cosa eso era muy significativo porque era mero trabajo no era que lo estoy promocionando bien en las redes no era nada de eso ¿no? lo que pasó en hoy o sea que me hayan dado la oportunidad en 24 horas pues yo creo que algo estaba bien pensado ¿no? algo más para lo pesadito que es Federico Wilkins y lo exigente que es también pues que me haya dado el chance pues mira para mí era un gran logro para que este idiota viniera a echármelo a perder todo y viniera a dejarme mal parado no, no, no que quede mal parado él para que vean la clase de mierda que es esa persona que se llama Alex Jafi creo que ni se llama así la J esas asqueros pues ya lo saben ¿cómo se llama tú? Javier Parra Javier Parra pero que como un maestro un maestro se llamaba así y estaba yo enamorada de él por eso me puse Alex Jafi anda mira que romántico pobrecita nunca encontrarás el amor chica no 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 no